Este es un 2012 Porsche Panamera S-Hybrid. Este sedan tiene una transmisión automática de 8 velocidades y un motor V6 de 3.0 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Faros de alta intensidad. Faros autoadaptables. Grandes ruedas de 18 pulgadas. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales. El paquete de memoria. Asientos con ajuste eléctrico. Aire acondicionado. Y este vehículo tiene menos de 15,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.